Baila como quieras, baila este ritmo como quieras Baila como quieras, baila este ritmo como quieras Ven a bailar mi guaracha, ven a bailar este ritmo Báilalo como tú quieras, que esto es para que lo bailes Y lo goce a tu manera, sí Baila como quieras, baila este ritmo como quieras Baila como quieras, baila este ritmo como quieras Siempre hay un ritmo de moda, pero si no te acomoda Báilalo como tú puedas, que la rumba está muy buena Y hay que aprovechar ahora Baila como quieras, pa' que lo bailes como tú quieras Baila como quieras, goza lo negro, goza hasta afuera Baila como quieras, este es un ritmo de arrolladera Baila como quieras, deja la calle y sube a la acera Baila como quieras, negrito bambón, goza lo Que se formó, que se formó la rumba Baila como quieras, goza lo Para gozar, baila como quieras, para bailar, pa' vacilar Baila como quieras, cansar Baila como quieras, alegito bambón, goza lo Baila como quieras,... Gracias por ver el video.